Año del 88, 15 de abril que corría Tengo grabado en mi mente el suceso de ese día Sergio Castel cayó preso, lo acompañó Zacarías Salieron de Villa Unión con carga de marihuana Toneladas de cebolla cubrían la mercancía En el fondo de aquel trailer la hierba venía escondida Eran cinco toneladas que la cebolla traía Como buenos compañeros el trabajo dividían Uno venía manejando mientras que el otro dormía Ya pasamos un retén, uno al otro se decía Lo que nunca imaginaron que un dedo puesto tenían Los estaban esperando en Benjamín ese día Muchos millones de pesos Sergio Castel ofrecía La libertad de los dos era lo que pretendía El comandante le dijo que Limosna no quería En el pueblo de la Noria Ahí nació Zacarías Sergio nació en Mazatlán Por gente muy conocida Son amigos del amigo De fama reconocida Estado de Sinaloa Tienes fama de verdad Cuéntales a mis amigos que ahora no pude llegar Me topé con la madrina que no me dejó pasar En Benjamín Gil Sonora un dedo me fue a parar Y en Hermosillo Sonora en la cárcel fui a quedar Hay lomas de Monterrey como las voy a extrañar Vuela, vuela palomita por lomas de Monterrey Cuéntales a mis amigos que pronto voy a volver Que recuerden a un amigo se llama Sergio Castel ¡Gracias! 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 Gracias.